Música Esto es pa' la gente que más quiere en el mundo Los que no paran de escuchar rap ni por un segundo Los que aunque el tiempo pase y la moda y las cosas cambien Todavía aman el ritmo, la letra, la calle El futuro está cabrón, no sé cómo llegamos a esto Todo el mundo está supuesto a venderse por presupuesto Yo nunca he sido como el resto y ahora no estaré dispuesto A que estudiantes fracasados quieran pretender ser mis maestros Cambian la historia, todo el mundo a su forma propia Extraña y maldita es su vanagloria Dirle al que se cree mejor que demuestre y que ya no es zorre Yo se lo diría pero cada vez que me ve cuando llego corre Antes de que tu nombre de la historia yo borre Antes que un canvas con lo que queda de ti yo forre Prepárate que por ahí viene pola Te mate sin pistola, toma, llora, llora, huele bicho, llora Toma, llora, llora, huele bicho, llora Nadie te quiere, huele bicho, toma, toma, llora Llora, 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 huele, bicho, llora Nadie te quiere, toma, toma, huele, bicho, llora Toma, llora, llora, huele, bicho, llora Nadie te quiere, huele, bicho, toma, toma Llora, 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 huele, bicho, llora Nadie te quiere, toma, toma, huele, bicho, llora Están mintiendo, pero todo el mundo lo ve Mikey Risen está durísimo y a nadie le cree Los mejores del planeta, Goku y Vegeta Con letra de profeta desde la probeta Que nunca falte el blon, de rapía del dom Tres copitas de ron, pa' meterle cabrón La calle siempre está aún mala Y el que no corre, vuela como bala La historia del callejón, cero cuento Háblame lento y que Dios bendiga Al que disfrute el momento En mi mesa estarán los que me aman O le damos a esto un final violento Sin pastillas, yo siempre fui tu pesadilla Un foco de look en tu carota brilla Los que me tiran en mi ausencia es que se crecen Porque en mi presencia se arrodillan Llora, 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 llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, 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 llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Gracias.